No, por supuesto, está prevista esta por primera venta y luego veremos en mayo, ya porque en junio tenemos el aniversario de la República de Italia, los primeros días de junio, o sea que por ahí si hacemos la cena ya no haremos venta de pizza, pero la idea era vender mensualmente o cada dos meses pizzas por el hecho de que habíamos suspendido la fiesta de la pizza. ¿Cuál es el secreto para que salgan tan ricas? ¿La masa es hecha por ustedes o también está comprado alguna empresa en especial? No, mira, la masa, nosotros en un principio, Amalia había ido a Buenos Aires a calza precisamente y aprendió una fórmula con la que hacía el hijo de ella en la panadería, las prepisas. O sea que siempre es imposible hacer pizza casera para el volumen que nosotros vendíamos en la fiesta, por ejemplo. Y bueno, y ahora intentamos en dos o tres lugares y por ahora conseguimos, no sé si hago bien en decir con Jorge Pietro Boni, con quien nos une una relación de la sociedad italiana, él nos hace las prepisas. Por eso es que nosotros buscamos sobre todo calidad y sabor. Indudablemente fueron la persona correcta. Y sabor, y bueno, ya te digo, nos une una, por la sociedad italiana, nos une una amistad y una relación y él está siempre dispuesto a colaborar con nosotros, así que él es el que nos fabrica ahora. Y por eso demoramos, porque él tenía cerrado su local por refacciones y no los pudo hacer en marzo. Entonces ahora sí comenzamos esta vez la venta. Y posiblemente sigamos haciendo los meses que siguen. ¿Qué sabores y desde qué precio? Vamos a hacer muzarilla, fugaza y provenzal a mil pesos, jamón y queso y al uso nuestro, que son nuestros caballitos de batalla, digamos, mil doscientos, y la cuatro quesos, mil quinientos. Lo que pasa es que los insumos se han ido a las nubes. Todas las nubes comidas. A las nubes. Entonces, siempre quisimos mantener la calidad, no bajar para nada nuestras pizzas y ofrecer algo que sea accesible a la gente. Bien. ¿Cuál es el destino de lo que recauden? Mirá, el destino de lo que recauden, si bien es de la sociedad italiana, nosotros nos estamos yendo ahora los primeros días de mayo a Santiago del Estero, al Congreso Nacional de Colectividades. Y bueno, fuimos invitados con el grupo de baile para ir a participar. Entonces, necesitamos solventar gastos de ese viaje. ¿Cuatro días? Son cuatro días, sí, desde el cuatro hasta el siete. Hablando de todo lo que han invertido en este espacio, digo, en su sede, que está abierta permanentemente, hay un montón de otras actividades y también lo alquilan para eventos. Sí, por supuesto. Durante la semana está todos los días de la semana ocupado. Te diría de mañana y de tarde. Y después los fines de semana, a veces ya arranca los viernes, hay eventos, cumpleaños, bautismos, casamientos, distintos tipos de eventos que se alquilan. Bueno, felicitarlos porque están permanentemente generando, no solamente de manera interna para sostener todo lo que hay, sino que, bueno, mostrando hacia afuera también, llevando nuestra cultura. Sí, por supuesto. Para nosotros es una alegría enorme porque cuando se abrió esto de Santiago, yo pertenezco a la Federación Nacional, a la Unión de Colectividades de Paraná, y estoy en nombre de la sociedad italiana. Y, bueno, lo primero que hicieron fue invitarme. Entonces me sentí sumamente halagada. Dice, ¿querés ir con tus chicas? Fui una de las primeras. Y me decían de que había algunos detrás que también estaban interesados en venir, pero, bueno, nos dieron como prioridad nosotros. Felicitaciones por todo lo que han logrado y lo que siguen haciendo para la comunidad y recordar esta venta que los va a ayudar justamente a recaudar. Sí, por supuesto. El viernes, a partir de las 18 horas, quienes quieran llevar pizzas crudas, a partir de las 19, 19.30, cocidas. Y, bueno, esperamos que esta vez, como siempre, nos han respondido que nos ayuden comprando las pizzas. Y por ahí también algún domingo vamos a ofrecer tortas fritas, por ejemplo. Cambia el clima y apuestan más fuerte con la gastronomía. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Pastas? Pastas no sabemos. Eso sí es más difícil. Pero por ahí, para la cena, puede haber pasta, que es lo que a nosotros... Por eso la gente asiste porque come diferente. Buenas manos hay ahí. No sé, pero a mí no me gusta la cocina. Pero estás involucrada. Bueno, siempre estoy involucrada, por ahí hago los postres y eso, pero se sabe muy bien quién es la que le da el toque a las pastas de Amalia, así que... ¡Gracias!